Y los funcionarios de salud del estado están declarando que los niveles de infección por gripe son muy altos, con un aumento de las muertes desde la semana pasada. En su informe semanal, el Departamento de Salud del Estado reportó cinco muertes en la semana pasada. Los funcionarios de salud declararon que había nueve muertes relacionadas con la gripe esta temporada de gripe. Arkansas reportó 30 muertes relacionadas con la influenza durante la temporada 2021 y 2022.